Hola a todas, bienvenidas un día más al canal, yo soy Luz y esto es Scrapping Kit vamos a hacer un tutorial, un mini álbum de invierno con mi colección Cosi Winter la tenéis disponible en mi tienda de Ko-Fi, en la cajita de información tenéis el link directo yo he impreso la colección directamente en A5, no todos los papeles, son 24 papeles decorados 12 así más estampaditos y otros 12 más básicos he impreso la colección en A5 porque directamente es cartulina gordita de 250 gramos directamente vamos a usarla así, sin cartulina base luego he impreso también algunos papeles en Bellum como veis, mirad que bonitos quedan, así sobre blanco, mirad, queda súper chulo y para las tapas he impreso dos Bellum en tamaño folio yo voy a usar el cartón pancastar, este, porque bueno tengo este por aquí de otro proyecto que no salió y lo voy a reciclar, entonces bueno se me ha ocurrido usarlo si no podéis usar un cartón contra colado gris, pintándolo de blanco o forrándolo con cartulina y luego usar el Bellum o directamente imprimir el papel en una cartulina blanca y forrarlo lo que más os guste a mí es que me gusta mucho el tacto del Bellum así que voy a hacerlo así la idea del álbum va a ser muy sencillita van a ser páginas que vamos a ir doblando de esta manera y las vamos a ir pegando unas a otras vale, tengo todas las medidas que os las voy a ir dando las páginas las vamos a quedar a 20x14, 20 de ancho y 14 de alto y vamos a hacer pliegues a 7,5 y a 12,5 hay que ir cuadrando las páginas que vamos a ir poniendo por ejemplo, si yo voy a poner esta página en primer lugar que es la que va a ir con la portada, por ejemplo el pliegue lo tengo que hacer a 7,5 lo haríamos por aquí esta parte sería la que iría pegada justo en la tapa y esta otra parte iría pegada a la siguiente hoja si fuese esta, aquí haríamos el pliegue a 12,5 le haríamos por esta parte ¿veis? pondríamos a 12,5 y entonces nos quedaría así la siguiente página, el pliegue sería a 7,5 la siguiente a 12,5 la siguiente irían todas así, ¿vale? la primera, el pliegue la primera página que vayamos a usar el pliegue tiene que empezar a 7,5 desde este lado cuando nosotros pongamos la tabla de corte aquí la primera página tiene que empezar en 7,5 y la última, el pliegue tiene que acabar en 12,5 porque es la que va a ir con la otra tapa ¿vale? voy a empezar a doblar todas mis hojas y lo montamos bien, ya tengo todos mis pliegues hechos en todas las páginas que os he enseñado y como os decía la primera lleva el pliegue a 7,5 y va en la portada la segunda lleva el pliegue a 12,5 irá pegada con esta la siguiente lleva el pliegue a 7,5 e irá unida con esta la siguiente a 12,5 la siguiente van todas así alternando y tenemos que terminar con una que lleve el pliegue a 12,5 porque esta irá con la tapa trasera ahora voy a coger algunos velums bueno, vamos a hacer unos tarjetones para meter aquí vamos a quedar unos bolsillitos y vamos a hacer unos tarjetones ¿vale? yo he impreso estos papeles básicos para hacer los tarjetones y vamos a hacerlos a la medida de 7 de ancho por 12 de alto vamos a ello bien, ya tengo aquí los tarjetones o tarjetitas para introducir en esos bolsillos que vamos a dejar he hecho 6 ¿vale? con dos con dos papeles de A5 no salen los 6 y ahora lo que voy a hacer es cortar los velums para ponernos también en el álbum estos irían así los vamos a poner en estas páginas así ¿vale? para que quede una sola pita y los vamos a cortar necesitamos 5 y los vamos a cortar a 10 de ancho por 14 de alto y en el lado de 14 tenemos que hacer un pliegue a un centímetro porque es la pestaña que vamos a pegar en nuestro álbum voy a dejarlo cortado bien pues ya los tengo todos cortados y marcados como veis son de 14 ese es el alto y el ancho 10 y en el lado de 14 llevan un pliegue a 1 ¿vale? he hecho 5 ahora ya vamos a empezar a montar nuestro álbum para ello vamos a ir uniendo todas las hojas es importante que cuando las unamos siempre alineamos en este lado de aquí ¿vale? porque puede que nos haya quedado la medida perfecta puede que no a mi hay veces que me varían algunos milímetros es normal no es perfecto todo cuando peguemos no vamos a pegar hasta el borde aquí por ejemplo que lo vamos a dejar libre toda esta zona de aquí no vamos a pegar esta parte de aquí tenemos que dejar como un centímetro sin pegar para que nos dé juego el álbum si nosotros aquí dejamos que el álbum tenga movilidad cuando nosotros pongamos las fotos no nos va a quedar el álbum como muy sobrecargado que no puede cerrar porque va a tener espacio como veis aquí para jugar ¿vale? para expandirse entonces vamos a pegar las zonas las hojas que van unidas por el bolsillo es importante esta zona de aquí no la vamos a pegar ¿vale? vamos a echar pegamento únicamente entre los lados y siempre dejando un centímetro ahí vamos a unir aquí como hacemos cualquier bolsillo pero siempre dejando ahí espacio abajo para que podamos para que el álbum después tenga movimiento vamos a alinear aquí arriba las hojas ahí perfecto y vamos a darle ahora con la plegadera para asegurar por aquí la tengo vamos a ver que quede bien pegadito como veis abajo no está pegado ¿vale? vamos a comprobar que esté alineado perfecto ¿vale? pegaríamos la siguiente hoja la siguiente hoja vamos a ponerle un velum ¿vale? vamos a elegir el que más nos guste pues este o un azulito este azulito ¿vale? antes de pegar vamos a pegar aquí el velum más o menos en el centro y luego ya vamos a unir las hojas y lo mismo vamos a dejar la zona del lomo sin pegar un centímetro sin pegar ¿vale? esto lo pegamos aquí y ahora ya podemos poner nuestra página que iría aquí siempre dejando este espacio libre esta no va a llevar bolsillo que se podría dejar también para meter tarjetones por aquí o por arriba como quisieseis se podrían poner tarjetones para salir por ahí entonces uniríamos esto esto y esto pero esta zona la dejaríamos libre quedaría también muy bonito pero bueno yo esta la voy a hacer así voy a pegar todo esto dejando abajo como un centímetro sin cola y ahora ya voy a pegar la siguiente hoja lo mismo la voy a alinear arriba aquí porque la parte del lomo no me importa ¿vale? me importa esta que quede esta perfectamente alineada lo quedo aquí veo que todos los bordes coincidan y ahora sí vamos a darle con la plegadera vamos a hacer lo mismo con todas las hojas que quedan y una vez que las tengamos todas pegaditas continuamos con el proceso bueno chicas pues ya lo tengo todo pegadito mirad que mono queda así y ahora lo que voy a hacer es a todas las hojas estas las interiores menos la de la portada y la contraportada les voy a redondear las esquinas a los tarjetones también les voy a redondear las esquinas ¿vale? se lo voy a hacer con la pequeñita yo creo la parte pequeña de la crop aquí que creo que queda más mono voy a ir redondeando las esquinas a los tarjetones las esquinas del álbum así de esta manera y una vez que las tenga todas redondeadas lo que voy a hacer es entintar los bordes ¿vale? voy a entintar los bordes de los tarjetones esto pues obviamente es opcional a mí me parece que le da un toque así curioso voy a entintar todos los bordes de las tarjetillas estas que van a ir aquí aquí dentro ¿vale? a ver y voy a ir entintando también todos los bordes de las páginas ¿vale? lo hago y os enseño bueno ya está todo entintadito recortaditas las esquinas está todo bonito ya falta meter las tarjetitas en su sitio bueno en la primera me he pasado de del pegamento y por eso me entra un poquito más más justita pero bueno se puede recortar el tarjetón un poquito más o ajustarse un poquito más al borde con el pegamento ahora vamos a hacer las tapas ¿vale? vamos a hacer ¿veis? yo he metido unas lentejuelas por aquí esta va a ir aquí esta tapa va a ir aquí vamos a hacer la otra ¿vale? como os dije medían 13 de ancho por 14,5 de alto ¿vale? y yo tengo aquí el velo lo vamos a hacer de la siguiente manera nunca sé por qué lado está impreso la verdad bueno voy a colocar por aquí el velo en el cartoncito voy a cortar esto que me sobra y lo vamos a hacer ahora de la siguiente manera voy a coger cola block porque con la cola esta es la zona que se va a ver entonces la pongo aquí voy a coger cola block porque lo he hecho antes con cola blanca y se me voy a cortar un trocito más de aquí y se me corría mucho la tinta claro porque el velo no absorbe es un material que no es poroso entonces la tinta que queda encima se corría vale le voy a pegar las esquinas primero voy a hacerlo como si fuese una tela ¿vale? y voy a pegar las esquinitas y voy a pegar luego tres lados y voy a dejar uno para poder introducir las lentejuelas ¿vale? vamos a ir pegando así como si fuese ya os digo como si fuese tela hacemos ahí la marca con el blog además se trabaja mucho más rápido porque pega pega mucho más rápido la verdad que antes vale y la última la última esquinita ahí vale antes de nada voy a hacerle un poquito las dobleces porque luego cuando echemos el pegamento es mucho más difícil bueno que nos pringamos todas las manos entonces quedamos las dobleces ya marcadas y luego nos es mucho más sencillo marcamos un poquito ahí y la última y bueno pues voy a empezar a pegar los lados y como os digo voy a dejar uno sin pegar para poder introducir por ahí las lentejuelas vale vamos con el primero bueno aquí pues eso con la cola block es una maravilla porque pega súper rápido siguiente queda mucho más pulido mucho más bonito el otro lado bueno lo tengo aquí mirad menos mal que no se va a ver pero claro se ha ido la tinta por eso me he incidido ahora también con el con el bloco vale bueno ya tenemos dos laditos vamos a por el tercero y en ese de arriba le vamos a dejar abierto para meter las lentejuelas podéis meter lentejuelas podéis meter purpurina podéis meter pues lo que lo que os apetezca algún day cut alguna alguna florecilla de estas que también puede dar bonito aquí por aquí así voy a probar voy a meter alguna florecilla también a ver de estas pequeñitas estos son los recortables de la colección a ver que los ponga por aquí bueno pues vamos a meter eso unas hiervecillas de estas y unas florecillas de de algodón vale voy a meter eso a ver esta va a ir así pues lo voy a meter por aquí vamos a ir metiendo importante hacia este lado para que luego no se vea blanco que se vean estas muy grandes este por aquí y aquí a ver que se me ha despegado este vamos a darle un poquito un poquito más ahí y voy con las lentejujas luego recoger abrimos eso yo creo que así queda bonito y vamos a pegar el último de los lados aquí pues listo bueno han quedado ahí algunas no pasa nada vale voy a recoger esto y seguimos bueno pues vamos a seguir vamos a pegar nuestras tapas estaba aquí bueno mirad queda súper mono podríamos haber metido más más recortables y más lentejuelas y haberlo dejado así y queda súper bonito bueno este lomo queda así entonces para que quede más gracioso he cogido un trozo de velum de 14 por 5 y medio así por 5 y medio y lleva y lleva dos pliegues de un centímetro a cada lado vale porque esto lo vamos a pegar a las tapas esto va a ir aquí pegadito va a quedar aquí así he mirado más o menos lo que me medía el lomo así abierto con juego esto luego va a quedar un poquito así curvo y le he dado un poquito más unos milímetros como veis bueno pues por lo que decíamos para darle fuego entonces esto va a ir pegado aquí al borde lo voy a pegar con cola block vale y luego encima voy a pegar la estructura del álbum voy a ponerle primero aquí el block así aquí al bordecito vale así y este iría ahora aquí alineándolo aquí pegaríamos vale nos da juego como vemos entonces voy a echar cola block aquí y vamos a unir todo es un álbum muy 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 sencillito de hacer queda muy curiosillo queda muy bonito vale vamos a pegar por aquí vamos a centrar vale mirad que mono queda ahí vale y ahora lo que vamos a hacer es poner también cola aquí y pegamos la otra parte vamos a ponerle aquí y ya solo nos quedaría decorar la portada y el interior vale vamos a intentar que queden alineadas así y echamos cola block en la otra parte aquí así las portadas si que van con cola hasta el borde vale como veis si que me me acerco al borde y voy a coger aquí y lo pego bueno pues lo estoy alineando aquí y lo voy a dejar secar ahora os enseño bueno yo tengo por aquí todos los recortables de la colección me he decidido a hacer la portada con este cuadrito que me parece súper mono voy a poner un trocito de cartón lo voy a pegar para que quede sobrelevado y voy a poner alrededor florecillas de estas que vienen así en la colección lo voy a dejar así que queden estos márgenes porque ahora ya lo pego y tengo hueco para ir pegando bueno pues lo que lo que me parezca uy esta que mona queda pues eso pego todo y os enseño bueno pues finalmente así ha quedado el mini muy graciosillo aquí con esta portadita y contraportada seiker aquí tengo todos los recortables que bueno ya iré añadiendo según vaya poniendo fotos bueno os enseño no he decorado mucho las tarjetitas que trae en la colección las he metido aquí también en los bolsillitos aquí en algunos velum pues he puesto como veis algunos de los recortables que tiene espacio para si ponemos la foto ahí que quede enganchadita aquí otra tarjetita aquí he dejado otro recortable aquí he metido otra tarjetita bueno aquí he quedado la bolita de nieve y he dejado una de las tarjetas que esto pues bueno se puede poner después por aquí y ahí la foto lo que queramos podemos añadir también algún lacito a las a las tarjetas para que quede más gracioso aquí hay otra de las tarjetas de la colección las he metido todas aquí aquí he puesto un arbolito y otra tarjetita y bueno pues lo mismo esto lo levantamos lo he pegado todo con cola blog como veis no se marca ni nada vale para cuando levantemos miras que bonito aquí otra tarjetilla velum en este no he puesto nada pues no sé cuando ponga las fotos pues ya veré a lo mejor pongo aquí aquí pongo una foto no lo sé cuando se vayan poniendo la foto se va viendo aquí otra tarjetita miras que mona y llegamos al final del álbum que bueno me quedan un montón de recortables para decorar todavía no sé si pondré bueno aquí podemos poner este bueno voy a poner este aquí que creo que queda súper bonito también así al final del álbum y nada hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado muchísimo que os animéis a hacerlo y recordaros que esta colección y el resto de mis colecciones la tenéis disponible en mi tienda de coffee tenéis en la cajita de información el link directo muchísimos besos y gracias por pasar la tenéis en la cajita y gracias por haber ¡Gracias!